Hola amigos mascoteros, nos encontramos aquí con la doctora Ivonne, que nos va a hablar de estos hermosos animales que son los leones. Muchas gracias, sí exactamente, nos encontramos en el albergue de los grandes, de los más grandes que tenemos en el zoológico junto con los tigres. Ellos son nuestra pareja de leones, es una pareja muy joven todavía, todavía no tienen dos años, ninguno de los dos, son jovencitos. Si te fijas, el macho apenas está desarrollando la melena, es un carácter secundario que va apareciendo conforme él va madurando y le va a servir para protección. Aquí no la requiere porque lo tenemos muy cuidado, pero en vida libre ellos sí lo necesitan. Acuérdense que los leones son grandes cazadores, grandes guerreros, pero tienen una particularidad, las hembras son las que trabajan más. Ellas son las que se encargan de conseguir la comida, de cuidar a los pequeños y los machos defienden a la manada. Así es que, ¿cómo la ven? ¿Les gustaría ser leones? Pues supuesto que sí. Bueno, también otro dato muy curioso de estos animales, ellos pueden alcanzar su peso de 225 kilogramos, su longitud es de 3 metros, bastante, y su altura es de 1.20. Su comida, o sea, su dieta, son las jirafas y los rúfalos. Una pregunta, doctora, ¿estos animales cuánto pueden durar de vida? Hasta 20 años. Hay algunos ejemplares muy longevos que pueden llegar hasta 25 años, sobre todo los zoológicos, por los cuidados que reciben, la alimentación que es vigilada, controlada, y pues que no hay depredadores, nadie que los pueda agredir. La alimentación que nosotros les damos aquí al zoológico consiste básicamente en carne, ya sea de quino, de pollo, conejo, diferentes tipos de presas, para que también ellos no se aburran, y la cantidad que reciben es más o menos el 1.5 de su peso. Quiere decir que si pesa 100 kilos, no reciben una cantidad tan grande, tan grande, pero si lo juntas cuando ya pesan 300, pueden ser bastantes kilos de alimentación. Tengo una pregunta, doctora Suri, ¿es cierto que los leones, su rugido, se puede escuchar más de 8 kilómetros de distancia? Sí, así es. De hecho, los leones tienen el rugido, que es el que todos conocemos, por ejemplo, en la película del Rey León, en donde establece la jerarquía que tiene el animal, pero ellos también tienen otra especie de rugido o de vocalizaciones, por ejemplo, más sutiles, pero se oyen a grandes distancias. Eso es cuando reúnen a su manada o a su pareja, y no es un rugido como el que conocemos de... no, es así como... así más corto y muy continuo, llegan hasta a vocalizarlo continuamente hasta 26 veces, las he contado, las he contado, más o menos son 25 a 26 veces, y esto es para reunir a su manada. ¡Gracias!